hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo cómo están cuéntenme que cómo le están pasando estos días de frío lluviosos aquí hay mucho frío chicas hoy es jueves ven que les platiqué que iba a ir a hacer una casa si fui chicas pero cuando llegué ya iba a empezar a limpiar y resulta que no había agua no pude hacer el aseo y la verdad que si me dolió porque si necesitaba ese dinerito pero pues ya ni modo no pude ir a hacer el aseo más bien menos no me quedé hacer el aseo me tuve que regresar y pues ya que en la casa pues estuve tomando un café con mi esposo estuvimos platicando nos estuvimos dando como un tiempo de calidad así bien rico en la mañana tomando un cafecito y éste estuvimos aquí apurándonos no les grabé nada pero estuve aquí con los niños hicimos aseo miren estuve haciendo de comer se acuerdan que mi consuegra me mandó mole pues aquí ya estuve haciendo el mole fui a comprar pollo y aquí compré pierna y muslo y unas alitas también hice mi arroz rojo ya voy a comer ya pasé de una vez por las tortillas porque en la mañana no almorcé bien mañana voy a ir a donar sangre y me dijeron que no podía comer cosas grasosas huevo y lácteos eso es lo que no puedo comer entonces en la mañana hicieron huevo de almorzar y no pude comer sólo me hice unos tacos de aguacate entonces ya tengo un montón de hambre y tampoco voy a comer mole nada más me voy a comer el arroz con el pollo y aquí quedó tantito caldito miren quedó como aquí caldoso y pues es lo que voy a estar comiendo yo caldito de pollo así y arroz y tortillas y no hice todo el pollo porque no sé por qué le me di mal y la olla ya se me estaba desbordando y me faltó echar pollo ahorita éste lo voy a meter al refrigerador es que creo que compré mucho pollo como les digo creo que bajo el pollo y yo pedí 200 pesos de pierna con muslo y alitas y me dieron un montón y no pues me va a alcanzar para hoy y para mañana pero bueno al menos ya tenemos la comida de mañana y mañana voy a poner a coser estas alitas que faltaron aquí ahorita no voy a estar descansando chicas porque la casa está bien ordenada miren mis niños como dejaron pues sus camas están bien tendidas aquí bien arregladito todo así lo dejaron mis niños lo que sí es que creo que voy a estar quitando cobijas para lavarlas bueno al menos ya quite la primera de moshe la café que tiene aquí ahorita voy a echar esta y también la ve esa esa azul falta quitar las sábanas y de aquí de la cama de raquel y de la de santiago no he lavado nada las que la ve fueron las mías miren aquí se ve afuera estuve aquí lavando los trapos se acuerdan que la otra vez puse a remojar unos trapos en cloro pues apenas hoy los la ve que creen que se me había olvidado bueno como me fui al hospital ayer ya no los ya no me acordé hasta apenas hoy en la mañana dije los trapos ya cuando llevan ahí con cloro dos días y pues ya ahorita ya ya me puse aquí a lavarlos también estuve lavando las cobijas de mi cama aquí ya se están secando y mis zapatos mis zapatos los que les digo que están bien cómodos nada más que allá de abajo no sé qué tiene que ya no se le quitó es como pintura no sé pero ahí eso ya no se le quité dije pues que no se le quita de más es la suela no se ve que escuché que ya terminó la lavadora voy a ir a ver creo que ya terminó la cobija que se está lavando ay se está tirando el agua de acá será que se está saliendo la manguera es que miren ahí hay un hoyo y ahí está la manguera y creo que está muy para acá pero es que está como como caído de ahí miren se está tirando un poco el agua déjenme espérenme déjenme ver si le puedo arreglar no le puedo arreglar se vuelve a caer miren está toda colgada ahorita que venga mi esposo y que lo arregle es que se está llenando el tinaco porque en un ratito ya se va el agua entonces lo puse a llenar y de creo que mi cobija ya está si ya déjenme atenderla miren es la cobija café de moshe de la ve y también le estuve lavando su su funda aquí está y hay no chicas miren el cerrote de ropa que tengo ay no yo no sé cuándo voy a terminar de lavar y y y y y y y y Esta es la cobija que voy a estar echando a lavar la de Moshe y lo voy a lavar con este jabón. Es este jabón que está aquí, miren, ¿se acuerdan que hace tiempo lo compré esta garrafita? Pues esa es la que estoy usando para lavar mis cobijas. Ya se estuvieron secando mis trapos, ahorita que salí a tender la cobija ya se secaron. Y pues ahorita las voy a estar doblando, pero lo que quiero es ya comer. Bueno chicas, ahorita las veo que ya, ahora sí ya me voy a servir de comer porque tengo mucha hambre. Pody, toma Pody. Ahora Pody va a cenar cilantro, también le gusta mucho el cilantro. Hola Pody, Pody, Pody. Le gusta mover sus orejas y bajarlas cuando está disfrutando su comida. Bueno chicas, aquí ya es otro día. Aquí voy en el metro porque voy a ir al hospital a donar sangre. Aquí estoy llenando unos formatos. Es como un cuestionario de preguntas que me hacen y yo tengo que contestar sí o no. Para poder donar sangre hay que llenar este cuestionario y pues aquí lo estoy llenando. Estoy en una sala de espera, ya lo terminé de llenar, ya nada más estoy esperando a que me hablen para entregarlo. Y también nos dieron aquí los alimentos que puedo comer antes de donar, los requisitos aquí. Pues ahora sí que estar bien conscientes de lo que uno está haciendo y pues sí nos da nuestro tiempo para leer bien, para checar bien. Y aquí estoy en esta salita de espera, en esa puerta azul que se ve ahí abierta y es donde me llaman porque me van a hacer también una química sanguínea. Para ver si estoy bien de todos los nutrientes para poder donar la sangre, que sea sangre buena la que voy a donar. Y mientras aquí también nos trajeron un termo, nos dieron un vaso y yo me serví café. Pues porque cuando uno dona sangre dicen que lo más que se tiene que reponer son los líquidos. Entonces pues nos dieron café y aquí estamos tomando café. Nos pusieron una película porque sí es un poquito tardado, no tan tardado. Pero desde que entré hasta que salí fueron tres horas, como tres horas y media. Mientras ahí yo me estoy tomando mi café, en lo que me llaman para pasar. Y aquí ya me habían hablado y me dijeron que sí era apta, que mi sangre sí era buena para donar. Me checaron todos los leucocitos, que los glóbulos rojos, que el hierro, un montón, un montón de cosas. Y aquí este es flebotomía, por esas puertas blancas es donde me hablaron, para ya pasar a donar la sangre. Me acuestan aquí como en un silloncito bien cómodo. Y aquí ya me habían picado, ya nada más es esperar ahí. Pues ahora sí queda que se llene, creo que son 450 mililitros lo que te sacan de sangre. Ahí lo echan en esa bolsita. Y pues mientras aquí yo estoy aquí acostada, son como 15 minutos los que te tienen ahí sacándote sangre. Pero como les digo, son 450 mililitros. Y ya que te retiran la aguja y ya que te sacaron la sangre, te dejan ahí esperando otro ratito para ver cómo te sentiste. Que si no te mareaste, que si no te dolió la cabeza. O sea que te sientas bien. Entonces ahí sí son como muy atentos a mantenerte tranquilo. Y pues que estés bien, que no te estreses. Porque ahora sí que todo eso se refleja en la sangre también. Aquí ya había terminado de donar la sangre y nos dan un pequeño lunch. Aquí me dieron un sándwich con jamón y queso. También me dieron una plaquita de amaranto. Y una bebida que es un Jumes Sport. ¿Crees? Como bebidas para deportistas, algo así. Y pues aquí te dicen que no te puedes ir hasta que te acabes el desayuno. Bueno, aquí ya había salido del hospital y ya voy de regreso a la casa. Y pues ahora sí que me toca andar viajando en el metro. Lo que sí es de que sí me tomé mi tiempo de esperarme ahí en el hospital para que no me fuera a sentir yo mal. Porque como iba yo sola, iba a tomar transporte y todo eso. Pues no me quería sentir mal pues ya estando en la calle. Por eso me esperé tantito y ya que todo bien, pues ya me fui de regreso a casa. Estamos preparando aquí el carbón para celebrar el cumpleaños de Cami. Vamos a hacer alitas y vamos a hacer carne asada. Estos son los tabiques que teníamos para el negocio bueno que tenemos. Los estuvimos sacando. Y ven que les platiqué que esta malla es para el carbón. Pues ahí la estuvimos poniendo ahorita. Saqué la parrilla de mi horno y fui a la palería a comprar esta como malla. Y aquí es donde vamos a estar haciendo las alitas. Mi esposo está trabajando, todavía no llega. Pero yo aquí ya le estoy adelantando. Miren, se ve bonita la parrilla. Se ve bien padre. Pues ya está ahí Miguelito, está echando el carbón. No tenemos luz. Ahorita les puse el flash. Miren, aquí está el foco, pero no tiene luz. Porque hay como un corto allá arriba y ya mejor no le quise mover. Ahorita que venga mi esposo que lo arregle. Para que tengamos luz. Porque saqué la mesa. Perdón que se vea así tan oscuro. Estuve sacando aquí la mesa. Le puse así el mantel. Las fundas de las sillas, así para que se vea así bonito. Y la plantita ahí. Y pues aquí vamos a estar celebrando el cumpleaños de Cami. Ahí está Moshe. Y ahí ellos están armando ahí la parrilla, los niños. Hola mi amor. Hola. Estamos en el cumpleaños de Cami. Ya prendimos aquí el... ¿Qué es la parrillita? Una parrillita. Sí, ya pusimos ahí el carbón y ya lo prendimos. Ya llegó Rubén a ponernos la luz. Así con ese palo que puso ahí. Es como. Ya estamos tomando aquí una cervecita. ¿Por una michelada? Una michelada, sí. Y ya tráete las alitas mi amor. Ahí voy amor. Déjame, llévate eso y el cuaderno mi amor. Ya mi amor, ya traigo. Ya hay que poner las alitas aquí. Ay, se ve padre. ¿Puedes dar mis regalos? ¿Qué? Ya puedes dar mis regalos. ¿Ya quieres tus regalos? A ver, ¿cómo te maquillaste Cami? A ver, cierran los ojitos. Ay, qué bonita. ¿Y tu labial? Ah, es que todavía no lo estrenas, ¿verdad? Eh, ¿podemos ir dando sus regalos? Dice que ya le demos sus regalos, mi amor, porque así va a necesitar uno de ellos. Ahorita que pongamos las alitas. Diamantito. Unas palabras para Cami. ¿Nada? Así si quieres. Porque hay que echar la carne todavía. Los bisteces. Ah, compré queso Oaxaca para hacerles unos tacos de carne con queso. Siéntate ahí que ya tus hermanos van a traer tus regalos. Te quiero grabar cómo te dan tus regalos. A ver. A ver, espérame. No, espérame, espérame. Espérense. Moshe, regrésalo. Agárralo otra vez que papá tiene que estar presente. Agárralo otra vez que papá tiene que estar presente. A ver, espérame. Ponle pausa, Rubén. ¿Pausa? Ponle pausa para que pueda yo subir a YouTube. Que ponga más. Ya. Ahorita mi esposo ya le acaba de poner pausa la música para que podamos compartir con ustedes este momento. A ver, espérame. Dejamos a prender el flash. Uy, ni se ve la diferencia. A ver, vas Moshe. Pero tienes que abrirlo, mami. Tienes que ver qué te regaló. Una carta. No, es una loli. ¿Ese qué es? Una loli. Unas burbujas. Un plumín. Un mazapán. Un mazapán. Un mazapán. Unas papas. Unas papas. Una cuca. ¿Todo eso le regaló Moshe? Una cuca. Tú lo hizo Moshe y le regalaste. Unas burbujas. Sí ahorraste mucho, mucho, Moshe. ¿Qué es más? Pero no, sí está. Unos plumones. Ah, mira. A verlo. A verlo, mami. ¡Wow! Oye, pero ese iba a ser el regalo de diamantito. Ese regalo es de Miguel. Y esta también se la regalaste, Moshe. También a Camille se la regalaste. Mira qué bonita bolsita. A ver. ¿Te la dio con dinero? No. Ay, qué bonito. A ver, usa la mami. A ver cómo se te ve. A ver, ponte suéter, mami. A ver cómo se ve. Un suéter. ¿También la regalaste a Moshe? ¿Tú también? ¿Tú se la diste, Moshe? Bueno, este mamá me lo compró para ella. Ajá, sí. ¿Tú la escogiste, verdad? Ajá. ¿Verdad que sí? Ya, Camille, va a estrenar sus suéteres. Ay, Camille. A ver. Ay, bravo, mami. Ay, bravo, mami. Sí te queda bien bonita tu suéter. Te queremos mucho, mami. Dale su abrazo a Cami. Y ponte tu bolsita, mami. Ay, Dios. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú regalas cuál era de mentón? ¿Entre Miguel y yo? ¿Entre Miguel? Pero yo quería. Vamos con 70 pesos. Con 70 pesos. A ver, ahora sigue este Santiago y Miguelito. A ver, ¿qué te regalaron ellos? Otros rufles. ¿Mami, sí te gustan mucho los rufles? Unos taquis. Unos taquis. Una red cola. Unos ice. Unos ice. A ver, los plumones también. ¡Todo eso te regalaron, mami! ¿Chocolate? Un chocolate también, mira. ¿Qué vas a paliguitar de comer chocolate? ¿Otro chocolate? ¿Un mazapán? Ya saben tus gustos, Cami. Otro chocolate. Otro chocolate. Ah, unas gomitas de... Dele su abrazo a Cami, ¿eh? Felicidades. Dele su abrazo a Cami. Felicidades. Miguelito y Santiago, su abrazo para Cami. Su abrazo para Cami. Oye. Felicidades, Cami. Oye. Santiago. Yo quería la cosa. No. Yo quería... No, Moshe. Es un regalo de... De... Esta Cami. ¿Y tú? Y yo, pues, las alitas y la cargasada. No, mi amor. ¿Y qué? Lo que le compraste de sus diademas y eso. ¿Dónde está? Pues en la cajonera. Mami, yo te regalé tus pantuflas, pero tú las abriste antes de tiempo. ¿Cómo se quita eso? No sé. Ahorita lo quitamos por un cuchillo. Cami. Yo te regalé tus pantuflas, pero ya las abriste, mami. Y hasta las estrenaste. Ahorita vamos a ver los regalos de tu papá. Es que pensé que eso te regalé a tu mamá, pero yo te lo regalé. Es que yo le regalé las pantuflas. Ah, sí es cierto. A ver, mami. Sus diademas. Sus diademas para que se vean bien bonitas. ¿Qué es el dato para tu pastel? Unas bengalas. Bengalas para el pastel. Un perfume. Algo te quiso decir tu papá, mami. Para que vean rico, eh, tu mamita. ¿Y qué es para un labial? Un labial. Y algo para las uñas, mamita. Un pintauñas. A ver. ¿Y tú, amor, qué regalaste? Es que ella estrenó las pantuflas que yo le había comprado. Ah, sí, pero ahora te doy las dos para mostrarlas. A ver. Y mira mi mandito con su... Yo le había regalado estas pantuflas, pero las abrió antes de tiempo. Y ya las estrenó. Pero este es el regalo que ya te había comprado, mami. Felicidades, mami. De hecho, mejor pórtelas para que te quites tus tenis. Sí, mamita. Y andas en pantuflas. Sí, mami. Y te combina con tu vestido. ¿No? Bueno. Todavía no se cose. Mira todos sus regalos, Rafael. Sí, son bastante. Mira, está bien padre. Todo sea. Mira todos sus regalos que le dieron a mami. Le dieron con mucho cariño sus regalos. Sí, sí. Ya se están haciendo las alitas. Guau. Mande, mi amor. A ver. A ver, ponte la mami a ver cómo se te ve. ¿Ya se pone en el cojo? No. Así ahorita está bien. Andale, Javi. Echamos una vez todas. ¿Ah, sí? Porque tenemos que hacer la carne también. Ajá. Ya guarda tus cosas, Cami. Si quieres, échalas aquí en esta caja. Aquí. Algunas ahí y otras aquí en la caja. El más importante para el abrazo. Pody. Ya se quedó pegado a mí. Ay, Pody. Dale su abrazo a Cami. Pody, dale su abrazo a Cami. Porque es su cumpleaños. No, no lo acerques ahí, mami. Le puedes dar miedo. Va a pensar que ya lo van a hacer al carbón. Ay, Pody. Ya se quedó, mami. Sí. Déjalo allá adentro, mami. Porque aquí le puede dar miedo el alumbre. Llévalo allá. Ay, esto que es, ma. Va, Cami. A ver, Cami. Ay. Mira, sus burbujas de la niña. Mira. Va, Cien, tuya. Tenta, mami. Porque esto me la compraste. Pero para que se las diera saca, mami. Vamos a poner mis peces para hacer carne asada. Aquí se están cociendo unas salitas. Y acá de este lado. Acá ya tenemos otras salitas. Mira, Santiago, acércate acá. Ahí tenemos salitas. Aquí tenemos papas. Y pepino. Y aquí están todas las salsas. El chesco. Y pues ya vamos a comer. Lo más preciado. Ahorita que está la carne asada, aquí tenemos tortillas también. Ricas salitas. Le puse ranch de ese aderezo de aquí. Porque a mí sí me gusta con aderezo. Ya. Mojita. Mojita. Mojita no le gusta lo quemadito y ya se lo está quitando. Ya. Ay, Mojita. Mojita ya sabe usar el cuchillo. A ver tú, Santiago. Apenas. Apenas. A ver tú, Cami. Órale. Y a ver tú, Miguelito. Ay, Miguelito. Sí te las preparaste bien padre. ¿Y tú, Rubén? No, así como van, amor. Ah, tú no te preparas nada, ¿verdad? Así como van. No, no, no. Así como van. Bueno. Sus pantuflas que le regaló Fer. A ver el suéter también, ¿no? Te los regaló Fer, ¿verdad, Cami? Ay, tus pantuflas. A ver, ¿cuál cuaderno? Oye, mamá. A ver. Espérame tantito. Sí. ¿Cuál es tu cuaderno, Cami? Sí. Ay, mira. Está bonito. Sí, está bonito. Para que escribas mucho. Él también se lo compraba bonito, el de blanco. Sí. Sí, ahorita. Sí. Se lo regalamos. Sí. A ver, tu suéter, Cami, enséñanos tu suéter. Así, no, pero no, si quieras. Ay, está bonito tu suéter, Cami. Y las pantuflas, ¿y? Las pantuflas. ¿Qué? ¿Qué? Oye, mamá. Oye, mamá. El pastel de Cami. Qué bonito. A ver, ¿qué dice? Mira, trae zarzamoras, uvas, fresas, nuez y cerezas. Es Cami. Felicidades, Cami. Cami. Es. A ver, la verdad es que te voy a tomar esto acá. Hasta lo pronto. Acá tiene que salen, ¿verdad? No, no, no.